Música Tú decides a cuál de tus hijas quieres desaparecer primero Pa' que veas lo que le pasa a los motherfuckers que no nos quieren pagar Babyface, no voy a poder llegar Gloria, ¿esto es de vida o muerte? ¡Te lo pido, te lo supido! ¡No me hagas esto, no es de mi vieja! ¡Vos de money! ¡Vos de money, eh! ¡Siguario, no calles, cabrón! ¡Cállese! ¡No me calles! Todas las noches repito a mi virgencita por mis hijos y por mis nietos Parece que en este barrio los únicos que tienen huevos son los sureños ¡Párate! Better have my money Gracias por ver el video.